Hola amigos, ¿cómo están? Quiero presentarles el curso de Terapeuta en Bioenergética, así que vamos a compartir ahora si podemos salir en vivo en el fanpage, compartir en mi biografía, compartir en una página que administra. Vamos a transmitir. Claro, ahí estamos, vamos a transmitir ahora. Ahí sí. Se está configurando. Ya, ¿cómo están amigos? Daniela Flores por acá, estoy transmitiendo en vivo a través de Biointegra del Chile. Quería hacer este enlace porque voy a comenzar el curso de Terapeuta en Bioenergética, Sanado tus emociones, y varias personas me han contactado para ver cómo es el sistema. Bueno, primero quiero contarles que voy a partir el día martes 8, solamente en la jornada de la tarde, se separan los niveles, primer nivel martes 8 y el martes 15. Ese es el primer nivel, donde se tiene que ver un material audiovisual, más la clase que es online, más los tres libros en material PDF. ¿Por qué los separo en dos niveles? Porque para mí es súper importante ver que ustedes conecten con la técnica para seguir avanzando, porque se les da acceso a un aula virtual que yo estoy utilizando. El encargado del aula virtual es Felipe Velázquez, es una empresa informática en la cual todo el contacto de las claves es con ella. Vamos a mostrarles el aula ahora, cómo funciona. Ya que me han pregustado bastante cómo se hacen las clases. Vamos a ver si estoy transmitiendo acá, para estar segura. Bueno, ese es el aula virtual, es www.aula-delmedio.bcorta.cl Sí, estoy transmitiendo en vivo. Si alguien quiere hacer una consulta, lo puede hacer. Aquí me estoy viendo. Hay cinco personas conectadas, así que hola, ¿cómo están? Estoy aquí presentando el curso Terapeuta en Bioenergética, que lo voy a comenzar ahora el martes 8 en la tarde, solamente jornada en la tarde, de 19 a 21 horas. Bueno, este es el aula, entonces en el primer nivel lo que vamos a ver es el enlace que está ahí, Zoom, donde se van a conectar a las clases, está la presentación online, que está el PowerPoint, digamos, la presentación de la clase misma, están a disposición los tres libros en PDF, que es Bioenergética, de Alexander Lowell, el Diccionario de las Enfermedades y el Lenguaje del Cuerpo. Ahora, después, avanzando, avanzando, respecto a los videos, vamos a tener acá en este formato, que también lo pueden bajar de su aula, y lo que vamos a tener es la clase, el material audiovisual, sus consultas y la retroalimentación. Entonces, los audiovisuales están realizados con una cámara profesional en donde ustedes ven todo el circuito. Ahí sería lo que es el aula. Bueno, arriba de este videíto, yo les voy a dejar toda la información de lo que es el curso en sí, Terapeuta en Bioenergética, el enlace, yo siempre les coloco los temas que vamos a tratar y los valores. Y toda la inscripción al WhatsApp de BioIntegral Chile. Vamos a comenzar entonces ahora el primer nivel, el martes 8, el 15, en donde además en el primer nivel le integré metodología terapéutica. Es como hacer el proceso de anamnesis, que es la entrevista terapéutica en la primera sesión de lo que es el bioenergética masaje terapéutico. Así que bueno, les dejo un abrazo, pueden hacer sus consultas directamente al WhatsApp. Es súper importante que todos se inscriban antes, porque primero tienen que verse el material audiovisual para la clase. Y el material audiovisual dura, el primero del primer nivel dura una hora y media, me parece. Así que ahí les dejo esta presentación a las personas que me estaban consultando en regiones, de cómo se hacía, si es masaje terapéutico, bueno, no se preocupen, está todo hecho en material audiovisual. Son como 10 circuitos, pero los separé en un primer y segundo nivel, solamente porque para mí es importante que ustedes ya, en el fondo, conecten con la técnica para poder avanzar. En el segundo nivel hay 8 libros, serían 8, 9, 11 libros digitales. Ah, y cada módulo, el primer nivel tiene su evaluación, que es una prueba. Y en el segundo ciclo también tiene su evaluación. Son 10 preguntas abiertas, que tiene la clara finalidad de que ustedes obtengan una retroalimentación, no es para ponerle nota, sino que tengan una retroalimentación, y puedan hacerlo de una buena manera. Así que bueno, les dejo un abrazo grande para las personas que ya están inscritas, que son de regiones y de Santiago, y otra chica por ahí que es de Australia. Los espero entonces el martes a partir de las 7 de la tarde, de las 19 a las 21 horas. Así que les dejo un abrazo gigante, y las personas que se interesaron, me contacten ahora por internos para rápidamente asignarles las claves, y puedan verse el material audiovisual. Un besito. Que estén bien.